Exactamente, va saliendo Sils, la pelota para Paglia Lunga de primera viene para Mancilla, caía Mancilla, igualmente se llevaba la pelota por eso le queda Piscini Otra vez para el jugador Paglia Lunga, la candudo bárbara sobre la derecha para que se venga Gaona Lugo Avanza Gaona Lugo, va a llegar hasta el fondo, viene el centro y está por bajo, gol ¡Gol! Gol de Olimpo, un gran desborde sobre la derecha de Gaona Lugo, que es 7 bravo, que no lleva la 7, pero es 7 bravo, es win de corazón Gaona Lugo Llegó hasta el fondo sobre la derecha, tiró el centro, el corazón del área y allí apareció para definir Amoroso, para marcar el primero Está ganando Olimpo, dedica el gol Amoroso, me parece te lo dedica a vos Joaquín, que te va a dar la camiseta en la semana Apareció Amoroso, que no es goleador, pero es el hombre que está en el área Un gran desborde de Gaona Lugo, llegó Amoroso para empujar a la red, está ganando el aurinegro En 26 del primer tiempo está ganando Olimpo, siempre hay un lugar, que es tu lugar en el mundo Y este, este es mi lugar, grite un hincha mientras se besa a la aurinegra en la tribuna de toda la vida Amoroso, está ganando Olimpo, ya en 26 del primer tiempo, Olimpo del Sur Argentino 1, Banfield 0 Y me parece que fue amonestado Erbiti en la jugada del gol Ahora fue amonestado ¿Por reclamar o qué? No, no, le metió un patadón a Piscini tremendo ¿A Piscini? Sí, bueno, hubo una falta de Erbiti, así empieza la jugada, falta de Erbiti a Piscini, lo volteó La pelota pasa al sector derecho rápidamente, ejecutada por Quiroga La agarra a Gaona Lugo, desborda, lo deja clavado al lateral izquierdo de Banfield Estoy hablando de Alexis Soto, mete un centro al ras del piso para un 9 Y ahí apareció Amoroso en esta nueva posición y simplemente la tuvo que empujar La gran jugada fue de Gaona Lugo, pero la viveza de Amoroso de estar en el lugar del 9 la tuvo Y después miró para la cabina de la brújula ¿Miró para acá? Sí, Pulpo, no miró para acá y señaló ¿Y dedicó? Señaló, señaló la cabina de la brújula porque tiene que entregar la camiseta En la semana le dijimos, si haces un gol, tiene que entregar la camiseta ¿Le voy a decir que salió para acá? Sí, por lo menos señaló para acá, o no Pulpo, el Pulpo lo puede decir, mira, el Pulpo te dice que sí Se viene Olimpo, atención, Mancilla para la izquierda y se viene Amoroso Engancha Amoroso, la pelota viene al medio, atención, ahí está Míguez La apunteó sobre la izquierda, sobre la derecha, mejor dicho Para que enganche y para que se venga Gaona Lugo, tiró un caño, había falta El árbitro dice, siga, siga, ahí, ahí, ahí No sé, eh Tiró el caño y no lo dejó pasar el hombre de Banfield No, pero Míguez no tuvo tiempo, lo que quería hacer Míguez era rematar al arco Pero se le vinieron los dos centrales muy encima y no pudo y por eso la abrió para Gaona Lugo Se viene ahora Simeone, aparece solo el Ritti en la medialuna, va a rematar, no La mató, la mató con el pase, muy fuerte Vos decís muy fuerte, Ritti, Ritti antes te bajaba cualquier cosa, eh Antes Cualquier, eh, sí Cualquier piedrazo te lo bajaba con calidad En esta no pudo, viene el centro de Soto El cabezazo, gol 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 de Banfield Empata Banfield, increíble, mal en la salida Olimpo Vino un centro sobre la izquierda Y hay empate en el marcador Estamos en 39, casi 40 De este primer tiempo Y Banfield empata el partido, uno a uno El centro sobre la izquierda, si no, si mal lo vi fue Soto, ¿no? Soto, Soto Soto, atención, va mucho por la izquierda En esta se proyectó hasta tres cuartos, tiró el centro Una gran palomita de Gio Simeone para marcar el empate Me parece que llega el empate en el momento menos indicado porque No parecía que se venía Banfield Parecía que Olimpo lo tenía controlado Error defensivo, mala salida, recuperación rápida del taladro Y empate parcial Olimpo, Iván Fiel, ahora igualan uno a uno en Bahía Una mala salida de Olimpo Terminó en la pelota en Soto Soto arrancó por la izquierda Tiró un centro pasando la mitad de la cancha Un centro al punto del penal Y Simeone, que se hacía el distraído Se metió entre los centrales de Olimpo Se tiró de palomita Y metió un golazo La verdad que fue un golazo Una definición exquisita del delantero de Ex River Se quedó como haciendo pichero, ¿no? Sí, pero se quedaron todos dormidos también En el fondo Todos miraban, todos miraban Y Simeone aprovechó esa distracción Y se tiró de cabeza al piso para De palomita poner el uno a uno Fue un lindo gol de Simeone Están empatando justamente El abril negro y Banfield Me parece que este es un resultado Que cae bien a la realidad del partido